Y estos son mis por qué, con los gaiteros de la Virgen Yo le canto a la Virgen porque, porque ella es la que me cuida Es la santa de mi vida, es la que impulsan mis sueños El fulgor de su destello, me hace conectar con ella Y la luz que me inspira a su estrella, la convierte en la única dueña de mi amor chiquinquireño Virgen de Chiquinquirá, en los 120 años de tus servidores marianos Si me preguntan, ¿por qué la amo? Es mi respuesta, soy un mariano Y si se extrañan, ¿por qué no me ven rezando? Mis oraciones yo se las digo cantando Es mi respuesta, soy un mariano Y si se extrañan, ¿por qué no me ven rezando? Mis oraciones yo se las digo cantando Yo le canto a la Virgen porque, porque ella es la que me cuida Es la santa de mi vida, es la que impulsan mis sueños El fulgor de su destello, me hace conectar con ella Y la luz que me inspira a su estrella, la convierte en la única dueña de mi amor chiquinquireño Yo le canto a la Virgen de Chiquinquirá, porque ella es la que me cuida Es la santa de mi vida, es la que impulsan mis sueños El fulgor de su destello, me hace conectar con ella Y la luz que me inspira a su estrella, la convierte en la única dueña de mi amor chiquinquireño Para papas tomar aranda En el año del Rosario en familia Si me preguntan, ¿por qué le rezo? Públicamente, yo les confieso Rezo cantando con fervor hasta el exceso Y en cada nota siento que ella me da un beso Ay, si me preguntan, ¿por qué le rezo? Públicamente, yo les confieso Rezo cantando con fervor hasta el exceso Y en cada nota siento que ella me da un beso Yo le canto a la Virgen porque Se ver en la ley Porque ella es la que me cuida Es la santa de mi vida, es la que impulsan mis sueños El fulgor de su destello, me hace conectar con ella Y la luz que me inspira a su estrella, la convierte en la única dueña de mi amor chiquinquireño Y la luz que me inspira a su estrella, la convierte en la única dueña de mi amor chiquinquireño Freddy Bermúdez, mi hermano querido Si me preguntan, ¿por qué le canto? Porque es mi reina y la quiero tanto Acudo a ella en mi alegría y mi llanto Y a toda hora me protege con su manto Ay, si me preguntan Si me preguntan, ¿por qué la extraño? Porque es mi cita de cada año Si en la basilica esta vez no la acompaño Me duele tanto que hasta mis ojos se empaño Yo le canto a la Virgen porque Y es porque te extraño Porque ella es la que me cuida Es la santa de mi vida Es la que impulsa mis sueños El fulgor de su destello, me hace conectar con ella Y la luz que me inspira a su estrella, la convierte en la única dueña de mi amor chiquinquireño Yo le canto a la Virgen porque Porque ella es la que me cuida Es la santa de mi vida Es la que impulsa mis sueños El fulgor de su destello, me hace conectar con ella Y la luz que me inspira a su estrella, la convierte en la única dueña de mi amor chiquinquireño Mi amor chiquinquireño para ti mi Virgen hermosa